¿Cómo puede ser tan importante discutir en vez de solucionar los problemas? Dime cómo puede ser así con la persona que está a tu lado Que trata y que trata de hacerte sonreír Dime cómo puede ser feliz Te comparto mi vida y tú tan extraño Me compartes tu ira Y un día tú despertarás y me buscarás Y no vas a tenerme Y me llorarás por todo lo que tú hiciste mal Y me buscarás y no me hallarás Porque estaré muy lejos Y ya no regresaré jamás Podría ser que todo sea peor No pienso compartir mis lágrimas contigo Si todo fue tan solo una ilusión Sé que estaré mejor Porque diría Te comparto mi vida y tú tan extraño Me compartes tu ira Y un día tú despertarás y me buscarás Y no vas a tenerme Y me llorarás por todo lo que tú hiciste mal Y me buscarás Y me buscarás y no me hallarás Porque estaré muy lejos Y ya no regresaré jamás Y un día tú despertarás Y un día tú despertarás y me buscarás Y no vas a tenerme Y no vas a tenerme Y me llorarás por todo lo que tú hiciste mal Y me buscarás y no me hallarás Porque estaré muy lejos Y yo no regresaré jamás Y un día sabrás Y un día sabrás Que yo no estaré esperando por ti Y un día sabrás Que lo que quedo habrá Y un día sabrás Y un día sabrás Gracias por ver el video